Lionel Messi 5 fechas claves para la estrella del Inter Miami Argentina en 2024 ¿Empezamos desde el principio? Nota de MLS Hay una razón por la que la temporada 2024 del Inter Miami es la más esperada en la historia de la Major League Soccer Con Lionel Messi al frente del equipo estelar junto a sus tres socios en el Barcelona Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba Las Garzas se preparan para llenar estadios y rememorar grandes momentos del legendario cuarteto en los días de Glory Tiki Taka Mientras competían por varios trofeos Fue hace 84 años Messi ya comandó a Miami para ganar la League Cup de la pasada temporada Vendrán más trofeos en 2024, estas son las cinco fechas claves Más algunas menciones para tener en cuenta el calendario del 10 de Argentina Ahora, tan solo pon mucha atención Atención con esto La MLS regresa este 21 de febrero, la pretemporada vino y se fue Ahora llegan los partidos que realmente importan comenzando el miércoles con el partido inicial de la temporada 2024 de la MLS Ante el Real Salt Lake, partido inaugural Messi, en Estados Unidos lo hacen todo perfecto Pues... sí La Copa América y la Copa del Mundo También la finalísima, bien podría llegar hasta la Copa América 2024 con Messi moviendo los hilos Calmense, solo quiero constatar toda la información Y si lo hacen será en el Hard Rock Stadium de Miami, sede de la final el 14 de julio, segunda fecha clave final de Copa América Ok Tercera fecha clave, final de la League Cup 25 de agosto La primera y mágica media temporada de Messi en Miami giró principalmente alrededor de lo hecho en la League Cup 2023 con la que llevó al club a ganar la primer... o el primer trofeo de su historia No creas que no lo sé Este año tendrán que eliminar a dos rivales de Liga MX, jugarán ante Tigres y ante el Puebla En la fase de grupos para alcanzar las instancias de definición Podrán las garzas subirse a lo más alto del podio en la final del 25 de agosto Veremos qué sucede, tres fechas clave ¡Sí! 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 La cuarta, Decision Day 19 de octubre, Miami recibirá al New England Revolution en un partido final de temporada regular con consecuencias directas para la clasificación a los playoffs de la MLS Cup presentados por Audi Que no haya dudas, el director técnico Gerardo Tata Martín insiste en que las garzas como mínimo deben clasificar a postemporada este año Cuarta fecha clave ¡Te cabe toda la razón! La quinta fecha clave, MLS Cup 2024, 7 de diciembre Algunos subirán la apuesta del Tata y dirán que Miami tendría que estar como mínimo en la final de la MLS Cup presentado por esta marca o ganarla directamente Recuerden la fecha, 7 de diciembre del 2024, el día en que Messi e Inter Miami pueden entrar en la historia En la historia, si gana la MLS, sería 7 de diciembre cuando termine la temporada para Lionel Messi en caso de llegar hasta la final Tome nota si quiere, porque ya lo dije, ¿otra cosa? Más menciones de honor, final de Copa de Campeones de la CONCACAF 2 de junio Martino dijo que la Copa de Campeones de CONCACAF podría ser el torneo más importante para el Inter Miami en 2024 El campeón de ese certamen clasificará la Copa del Mundo de Clubes de la FIFA 2025 Una competición que Messi ya ha ganado en 3 ocasiones y que se modificará a 32 clubes por primera vez ¿De veras? De veritas, de veritas El Mundial del 2025 que se juega en Estados Unidos tendrá 32 clubes y el ganador de esta CONCACAF que se está disputando Copa de Campeones Donde jugará el Inter Miami podría, llevará, no podría, llevará al campeón a la Copa del Mundo Las Garzas no tienen compromisos en primera ronda y enfrentarán al Nashville o Moca FC de República Dominicana en los octavos de final a partir del 7 de marzo La final de la Copa de Campeones de la CONCACAF se jugará el 2 de junio Esta es otra fecha honorífica Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Otras fechas honoríficas Partido por la madera de oro masculina del fútbol Juegos Olímpicos de Pared 2024, 9 de agosto El seleccionador sub-23 de Argentina, Javier Mascherano, recientemente aseguró sobre la posibilidad de que Messi represente a su país en las Olimpiadas Al decir que la puerta está abierta y que le darán invitación incluso Es bellísimo Para su excompañero el Barcelona y la albiceleste para que se una al equipo en Francia ¿Por qué Messi puede jugar? Porque en los Juegos Olímpicos para tener un mayor atractivo pueden invitar a tres jugadores superiores a los 23 años Y Messi sería uno Messi campeón olímpico en Beijing 2008, en teoría podría jugar por otra medalla dorada en 9 de agosto Solo necesitas creer Fecha honorífica para Lionel Messi Y ceremonia del Balón de Oro Fecha por determinar, Messi ganó su octavo Balón de Oro el año pasado Todo pasa por algo Y un noveno Balón sería un logro sin precedentes, pero no es algo que pueda ser descartado si Messi alza algunos trofeos mencionados en 2024 No creo que lo logre El Balón de Oro ¿Qué significa? ¿Qué probabilidades hay? Básicamente, cero Puede alzar títulos, sí, pero el Balón de Oro no creo Pero veremos qué es lo que sucede Las cinco fechas claves de Messi más unos honoríficos Porque hoy inicia el Inter Miami Su travesía por la MLS Inicia de local ante el Ralston Lake La MLS La MLS Gracias.